Aquí conmigo ahora, Huberto Mario, periodista. Él trabajó en la Embajada de Cuba en Venezuela. Bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. El Tesoro ha levantado la imposibilidad de 28 compañías, 11 embarcaciones, 6 personas de poder negociar con Cuba. ¿Eso qué está? ¿En sintonía con la nueva política de la administración Barack Obama? Esto es un mensaje de Feli, de que parece, todo parece indicar en un 95% que Estados Unidos va a borrar de la lista que patrocina el terrorismo a Cuba. ¿Este es el principio? Este es el principio, porque para quitar a Cuba de la lista del terrorismo, una de las condiciones que ha puesto Cuba en esa mesa de conversaciones es esto, ¿no? Bueno, quítame estas empresas. Primero, los televidentes deben saber que esas empresas, la mayoría de ellas hace 20 años que no existen, o hace 10 años que no existen. Fueron empresas muy activas en el apoyo logístico a la guerrilla de la FARC y de grupos subversivos en América Latina, pero vamos a concentrarnos en la guerrilla de la FARC. Es decir, Estados Unidos, mi pregunta, ¿se estará haciendo el de la vista gorda y no estará pidiendo cuentas sobre esto? Porque no es lo mismo apoyar al terrorismo que a terroristas. Y si no, pudiéramos preguntarle a Ernesto Samper, a Pastrana, a Gaviria, que en la época de ellos, cuando fueron presidentes, fue cuando más intervención directa de Moscú, China y La Habana hubo en cuanto a la logística en Colombia con la guerrilla. Es decir, el Soviet Supremo de la URSS, con Andrópov y con Brezhnev, apoyaban el envío de armamentos junto con Yugoslavia. China, China le hacía la ropa a los guerrilleros y Fidel Castro, a través de sus oficiales más importantes del Ministerio del Interior, montó empresas en Panamá que se dedicaron a lavar el dinero, a meter toda esta logística a través de Panamá y esas empresas y enviarlas hacia los campos guerrilleros de la FARC. Ahora, Huberto, ¿quién es quien le da la información al Tesoro? ¿Con quién están hablando? ¿Con la inteligencia cubana? ¿Quién le da toda esa información? Mira, yo creo que a estas alturas y con la tropa de Barack Obama, por decirlo de alguna manera, porque esto ha pasado únicamente con Barack Obama, que sepamos, no ha salido a la luz. Yo estoy por creer en el entendimiento, en relaciones entre bastidores de la inteligencia de los Estados Unidos y la inteligencia cubana. Es decir, para que el Departamento de Estado de Comercio de los Estados Unidos, quienes deciden esto a la OFAT, puedan determinar, es porque han pedido una información detallada sobre estas empresas. Reitero, empresas que muchas de ellas no existen. Vamos allá, vamos allá ahora. Hay dos compañías específicamente que no existen ya, dos de aquí, de Miami, que están inactivas. Una es Call Investment de Miami, la otra es Travel Services de Hialeah, no las dos en Miami. Una de Miami, otra de Hialeah. ¿Cómo es posible? Es posible porque ellos, estas compañías, para tener... Llevan años inactivas. Claro, llevan años inactivas, por eso te decía al principio que muchas de ellas no están trabajando, pero para ellas haber operado, digamos, eficazmente, por decirlo de alguna manera, ellos tuvieron que tener un permiso y una licencia de Cuba. Al tener ese permiso para operar en Cuba, tuvieron que atenerse a condiciones de la dictadura cubana, del régimen de Fidel Castro, y en esto entró a operar la inteligencia. No creas tú que las agencias de viajes, como mismo, por ejemplo, Viajes Guamá, que es una empresa que existió en Panamá, una empresa de viajes de turismo, que organizaba cruceros, viajes incluso del lado del Atlántico, a otros países, estas empresas son los nidos, las cuevas principales del trabajo operativo, de la inteligencia cubana. Además, al embargo, siempre se burló principalmente a través de Panamá durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Hay otra empresa en Panamá que ya no existe, que fue Radio S.A. Cuando comenzaron a llegar los primeros equipos electrónicos a Cuba, que no venían de Moscú, que no eran de fabricación socialista, estoy hablando ya de Sony, Panasonic, Itachi, Toshiba, Cuba monta, es decir, prepara una empresa, la Radio S.A., la prepara. Y esa fue una de las empresas que alcanzó una fuerza, por decirlo de alguna manera, muy popular entre el pueblo de Cuba y entonces aparecieron la zona franca y toda la compra y venta. Y a través de esa empresa también, Cuba lavó dinero y Cuba recibió dinero del narcotráfico. Te voy a poner un ejemplo. El general Eduardo Delgado Rodríguez, que hasta el otro día, como hemos hablado aquí, fue jefe de los servicios de inteligencia, estuvo en Moscú, estuvo por varios países de Europa, hoy está en La Habana. Ese fue el hombre en la época de Ochoa, desde la causa 1 y antes de la causa 1, fue el hombre que depositaba el dinero sucio que Cuba recaudaba a través de tres empresas, el hombre que tenía esa misión de depositar ese dinero y de lavar ese dinero en bancos de Panamá, de México y de España. Es decir, que Estados Unidos está aceptando de alguna manera lo que Cuba en la mesa de conversación... Cuba le da la información y Estados Unidos lo investigue. Y Estados Unidos lo investiga, pero yo le pregunto a Estados Unidos, ¿qué vas a hacer? No lo digo yo, lo digo por esto. Y además, volvemos, hay dos muertos. Uno es Amado Padrón, fusilado de la causa 1, y el otro es Osvaldo Antonio Castel, fallecido en 2011. Sí, pero hay otro que está vivo, que no aparece ahí, que es Padroncito, no tiene nada que ver con Amado Padrón, que es José Luis Padrón, que llegó a ser ministro de turismo, que llegó a ser asesor, jefe de despacho de Abrante. Cuando Abrante cae, Padroncito, José Luis Padrón, coronel, se une a Fidel y a Raúl, colabora y no cae en la causa. Después llegó a ser director, presidente del CIMEC, después llegó a ser director del Banco Financiero Internacional, y después llegó a ser, y es, si no lo han desaparecido, el coordinador jefe de las principales inversiones, cobro de Cuba en el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Es mi pregunta. Con personas que han estado vinculadas al lavado de dinero, que son altos oficiales del Ministerio del Interior, de la inteligencia cubana y del Ministerio de la Fuerza Armada, se van a quedar impunes. No hay condena con ello, no hay reclamo, porque José Luis Padrón, la fortuna está valorada en más de 30 millones de dólares en estos momentos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Esa es la pregunta de los 74.000. Aparece entre los 25 hombres más ricos de Cuba. En estos momentos que estamos conversando. Bueno, hablábamos de dos muertos. Sin embargo, por otra parte, Max Marambio, hemos hablado aquí en el programa muchas veces, Max Marambio, amigo personal de Fidel Castro, fue juzgado en ausencia en Cuba. Tuvo negocios con el régimen cubano. Además, fue fundador de Habana Tour en el año 1978, aquí en Miami, en el sur de la Florida, no puede negociar. O sea, a los otros lo ponen y ese señor, Max Marambio, lo han sacado y dicen que no puede negociar. Mira, hay personajes de esto que, como todo en Cuba, hasta que tú le eres útil, te mantienes en la esfera, en la escena. Cuando ya tú no eres útil, ellos te pueden mandar a la cárcel, ellos te pueden matar o ellos te pueden sacar del camino. Es decir, ya no les hace falta. Y eso ha pasado con Max Marambio. Eso pasó con la empresa canadiense el otro día, que aquí se habló en estos programas también, que hay esta empresa, hubo funcionarios de esa empresa que están presos en Cuba, están cumpliendo, ya comienzan a cumplir 20, 30, 15 años de privación de libertad. Lo que sucede con esto es que el tema de la vinculación de Cuba con el terrorismo o con los terroristas es un tema muy difícil, que yo pienso que Estados Unidos no vaya de, digamos, con una firma de Obama, vaya a quitar a Cuba de ahora para ahorita de esa lista. A lo mejor decimos, bueno, no patrocina, ¿quién mató a Somoza? Es un acto de terrorista, aunque el tipo haya sido un dictador, lo que sea. ¿Quién lo mató? Lo mató la inteligencia cubana. ¿Ok? Es decir, eso es un atentado, eso es terrorismo. ¿Quién ha matado a mucha gente en América Latina por órdenes de Fidel Castro? Fidel Castro y sus testaferros. Es decir, que eso tiene que tenerlo en cuenta también en esta... porque si no, ¿qué cosa es la historia? ¿Qué hemos pasado en 56 años? Borrón y cuenta nueva. Yo creo que todo esto debe verse en esa mesa de conversación, si no, el juego no es claro. Cuba patrocina, Cuba apoya a terroristas. La FARC está lleno de terroristas. ¿Y con el tema, hablamos de terrorismo, el tema del narcotráfico? Pero el hombre que más se ha dedicado al narcotráfico es Fidel Castro, en el mundo entero. Es el hombre que ha creado no solo empresas en Panamá, ha creado otro tipo de... ¿Por qué nunca ha habido una acusación formal contra él? No ha habido una acusación... Yo creo que sí ha habido una acusación formal contra él, lo que no le han hecho caso. Mira, te voy a poner un ejemplo de una empresa poderosa en Cuba que ha lavado mucho dinero y que ha apoyado también estas cosas de la FARC. Y es muy de ahora, Venezuela. Hay una empresa que comenzó en el 81 en Cuba, que es la Biofan, con la cosa de la biotecnología y la producción de medicamentos. Recientemente, yo busqué esto porque está muy interesante, pero de esto hablamos aquí en el programa hace unas cuantas semanas. Cinco diputados opositores venezolanos denunciaron que toneladas, es decir, millones de medicamentos, de pastillas, de medicina, un poco más de una tonelada de medicamentos, en galpones de Venezuela, el gobierno de Maduro incineró esa medicina porque la oposición denunció que estaba vencida y venía de Cuba. Pero ese dinero se cobró, a Cuba no le importa si se venció la medicina, si lo que le mandó fue chimbo, como dicen los venezolanos. Ese dinero se cobró y eso es dinero lavado porque si tú mandas una tonelada, si tú mandas millones de tabletas para Venezuela y están vencidas y tú cobraste, eso es lavar dinero porque eso lo hace el gobierno venezolano sabiendo que ese medicamento está vencido. Y eso es lo que hoy se llama Biofarmacuba, que tiene sede ya, como nació el ALBA y nació la CELAC, tiene sede ya en varios países y continúa el lavado de dinero y todo lo que se haga a través de los narcodólares se lava a través de empresas como esta. Carlos Duque, ¿qué te dice ese nombre? Es otra de las personas que surge aquí, fue un ex colaborador de Manuel Antonio Noriega. Por supuesto, y cuando Cuba estaba en el pleno apogeo de Noriega, cuando Noriega estaba en el poder, que dejaba que Fidel Castro hiciera lo que le diera la gana en Panamá, igual que lo hizo con Torrijos, Duque fue el coordinador de muchas de estas actividades ilícitas por parte del gobierno cubano. En los vínculos, no solo de Duque, de varios funcionarios panameños, el gobierno de Noriega y de Torrijos, fueron vínculos con los Tony Laguardia, los Patricio Laguardia, con todos estos que fueron acusados, insentenciados de diferentes maneras en la causa 1, todos aparecieron después vinculados. ¿Por qué? Porque después que pasa el juicio, Fidel remueve al Ministerio del Interior completo y al Ministerio de las Fuerzas Armadas, hasta cargos a nivel de municipios, lo sustituyó porque los panameños sabían muchas cosas sobre el tema del lavado de dinero y la droga. De segundo punto de vista, hemos visto lo de las empresas, hemos sacado varios nombres, de segundo punto de vista, se están conversando los servicios de inteligencia de ambos países y efectivamente Estados Unidos no está haciendo su trabajo. Tienen que estar conversando, Estados Unidos no está haciendo el trabajo efectivo que esperamos, que espera el mundo, porque la sorpresa es, y todo el mundo se queda así, cómo Estados Unidos puede permitirle a Cuba esta condición de quitarlo de la lista que patrocina el terrorismo. Huberto Mario, ahí lo tenían, gracias por haber estado aquí en el programa esta noche. Vamos a la pausa.